El primero de marzo de este año en la legislatura de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va a inaugurar las sesiones ordinarias y en Ciudad Humana, por Ecomedios, estuvimos dialogando con el diputado Agustín Forchieri cuáles son los temas de tratamiento legislativo en este año. Seguramente van a ser dos temas fundamentales. Uno es el código de planeamiento urbano y el otro es el código de planeamiento edilicio, porque entre ambos, 40, 70 años, que la ciudad viene atrasando con estos temas. Mucho se creció, vemos por la ventana de tu casa, podés ver cómo crecieron los edificios en altura, cómo cambió por abajo también la electricidad, el gas, los servicios, el cable impensado hace 40 o 70 años mínimo. Sin embargo, todo este código de planeamiento urbano es muy viejo y muchas veces se comenten contravenciones o se tienen que hacer parches. Se tiene que pensar esto. Para eso son los cambios. Como hablábamos sobre los cambios en las redes viales, el proyecto ribereño de 1965, la autopista ribereña, hoy es el Paseo del Bajo. Bueno, también se va a hablar sobre el viaducto del San Martín, del Mitre, con muchísimos proyectos también, o las segundas lecturas, se está hablando de que participes de todos estos proyectos, seguramente ingresando en la página web de la legislatura, o en buenosaires.gov.ar, vas a poder participar de VA Elige en las 15 comunas que tiene la ciudad de Buenos Aires. La idea es que no te quedes afuera, que no escuches o que no te manejes como un títere, sino que vos también tomes la iniciativa en tu barrio, en tu ciudad, comisarías cercanas, es otra propuesta, los primeros jueves de cada mes, en tu barrio, en tu propia comisaría, fijá, acercá, te preguntá cómo participar. Obviamente los invitamos a participar de Ciudad Humana todos los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios. Gracias por ver el video.